Hola a todos, hoy nos encontramos en Monte Carlo Ocean View. Estoy aquí con Lorena de Grupo Prato y nos va a comentar un poco más de este maravilloso proyecto. Gracias, bienvenidos. Bueno, Grupo Prato ha tratado de hacer este exclusivo, exclusivo proyecto en las únicas dos islas hechas por el hombre en toda Latinoamérica. Nosotros hemos traído un diseño exclusivo con elementos innovadores y sobre todo con el renombrado diseñador de Monte Carlo Ocean View, el arquitecto Saúl Bazán. Este proyecto va a tener todos sus revestimientos en elevadores y en pisos de todos sus apartamentos en mármol con acabados sinísimos importados desde Europa, ventanales de piso a techo para conservar los apartamentos. Cada unidad las tenemos entre tres habitaciones o una recámara. Aquí tenemos balcones en L, o sea 270 grados de vista. Lorena, este proyecto tan exclusivo, ¿con qué amenidades cuentan? Bueno, en este momento nos encontramos en el rooftop, en el piso 6. Aquí van a encontrar un jacuzzi con una piscina. Y bueno, estamos con una ubicación privilegiada, menos de cinco minutos del corazón de la ciudad de Panamá, con vistas hacia la marina, casco antiguo, océano pacífico, cerca del puerto de la isla. Y esta área es el área común y cuenta pues como amenidad del edificio completo. También tenemos un elemento innovador, es que tenemos áreas privadas en donde el cliente puede hacer y adaptar a su estilo de vida. Este espacio puede hacer su gimnasio, un estudio de música para sus hijos. Monte Carlo es una base de tranquilidad, en la exclusiva isla de Ocean Reef. Es un proyecto de baja densidad con da solo siete pisos. Cuenta con metrajes de 180 metros hasta 540 metros. Sus precios se oxidan de 1.1 en adelante. Nos complace tenerlos en nuestro exclusivo proyecto y son bienvenidos siempre al PH Monte Carlo Ocean View en Ocean Reef Island.